Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un caso bien sorprendente. Esta mañana hablábamos de las capacidades del DualSense para inseminar óvulos y hacer que criaturas nazcan. Y hoy vamos a hablar de un robo relacionado con langostas y en evidia. Vamos allá. Dícenlo nunca visto. Detienen una operación de contrabando con langostas vivas y 70 gráficas de nevidia de por medio. La policía china interceptó un camión que poseía múltiples en evidia 4K2200 con valor de 76.500 dólares y dentro habían 200 langostas. Se está poniendo bien apretado el tema de las gráficas. Ya parece que sean ya peor que la droga o peor que las armas. Ya las en evidia, eso es tráfico gordo, gordo. Así que bueno, llegan al punto de esconder las gráficas en un camión de langostas que por otro lado dices, oye, una langosta y una en evidia va completo. O sea, no tienes por qué esconderlas. Compra una en evidia y te regalo un kilo de langostas. Oye, está bien, la promoción está bien, pero no colo. La policía los encontró, la policía china, en China allí la cosa está bien dura. Y los chinos son bien inteligentes y bien sagaces para hacer este tipo de perrerías. Pero la policía también lo es. Así que bueno, vamos a ver la noticia, a ver cómo ocurrió esto de las langostas y las en evidia. Vamos para allá. Siempre ocurren fenómenos extrañísimos y esta vez las GPU de en evidia han estado de por medio para una operación de contrabando. Resulta que la policía china ha interceptado un camión que incluía en su interior 70 en evidia. Cuadro, cuadro, K2200, cuyo valor asciende hasta los 76.000 dólares. Y lo más extraño de todo es que intentaban hacerlo con langostas vivas de por medio. Tal y como recogen nuestros compañeros de Chataca, México, unos contrabandistas trataron de pasar un cargamento de tarjetas gráficas a China. Esta vez se trata de unas Nvidia cuadro, cuadro, K2200, GPU destinadas principalmente a estaciones de trabajo. Y lo cierto es que no son nada buenas para el gaming ni para la minería. Las razones de todo esto son desconocidas, pues podrían revenderlas a un precio superior. No hay que ser muy listo para saber que si están traficando con gráficas es para revenderlas a un precio superior. Capitán Obvious, no te hace falta ni poner el podrían. ¿Podrían revenderlas a un precio superior? Es como si pones, no, las querían vender más baratas que por las que las compraron. ¿A que no? ¿A que es imposible? ¿A que las tienen que vender más caras? Pues entonces eso no tiene sentido, papi. Esa frase es totalmente innecesaria. También se especula con que traficar con Hogwarts de Hong Kong a China saldría rentable, ya que la zona no se aplica el impuesto sobre las ventas del 13%. Sea lo que sea, les han pillado con un camión lleno de langostas vivas y seguramente no sea el único fenómeno extraño que conoceremos durante los próximos meses. Y por aquí nos cuenta otra noticia que la meten por medio de la noticia de los langostinos, de las langostas, porque como que no han tenido datos, como que no han explicado nada, como que la noticia es totalmente vacía, como que no tiene nada especial, pues te meten otra noticia dentro de otra noticia, como Inception, una noticia dentro de otra. Dice, un jugador compra una RTX 4090 y le llega una 3070 TI. Nada nuevo bajo el sol, pasa todos los días. Para finalizar esta noticia nunca está de más recordar que otra de las peculiares anécdotas que hemos recogido, resulta que un jugador compró la RTX 4090, la gráfica más potente del mercado, y le llegó una RTX 3070 TI. Lamentablemente el usuario cayó en una habitual estafa de Amazon donde hay vendedores poco legítimos. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Esta noticia hoy, 3D Juegos, no me has traído aquí salseo. Lo de los langostinos está bien, la portada está bien, aquí tenemos aquí toda la mesa llena de gráficas y llena de todo lo que han incautado, pero ni son gráficas buenas, ni sirven para el gaming, ni sirven para nada. Además, ¿tenéis dudas de que a estas gráficas se les vaya a ganar algo y las vayan a vender más caras que las compraron? Por favor, ¿dejarán de vender las más caras de lo que las compraron? Estamos tontos, o sea, ¿qué clase de personas leen tu revista? O sea, ¿hace falta explicarlo? Chicos, estas gráficas iban a ser destinadas a venderse más caras que las compraron. ¿Base de la economía? ¿Compra barato o vende caro? Es que eso no... ¿Qué clase de público lee estas noticias entonces? ¿Que no entiende eso ya de base? O sea, que ya no tiene ese conocimiento de base. Ustedes me dicen por los comentarios si se hubieran cogido antes la gráfica o las langostas. Oye, esa es la pregunta de hoy. Si dicen que la gráfica está la Nvidia 444K2200, esta no vale para el gaming. Y no vale tampoco para lo que tienen que hacer, para la minería tampoco. Si no vale ni para el gaming ni para la minería, que vale para estaciones de trabajo, pues yo me como antes la langosta. Claro que sí. Le digo a los guardias, llévenselas eso, llévenselas gráficas. Se las pueden llevar todas. Porque además es que las hemos comprado más caras para venderlas más baratas. Y nos vamos a comer aquí todos juntos las langostas. Y los policías y delincuentes, juntos en hermandad, se comen las langostas. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Por un mundo mejor. Por un mundo ahí correcto. El guardia le dice a los del camión. Vamos a hacer como que no hemos visto las gráficas. Porque además son gráficas malas, malas, malas. Esto no vale ni para nada. O sea, es que sois malos hasta eligiendo gráficas. Vamos a hacer como que no hemos visto las gráficas. Pero nos vamos a comer aquí a caraperros. Nos vamos a comer aquí las langostas. Una para ti y una para mí. Una para él, otra para el otro. Mi sargento, ¿quiere una langosta? Claro que sí. Venga para acá. A comer langosta. Y todos se comen las langostas. Además estaban vivas. Que es como de verdad están frescas. O sea, si en vivo que está la langosta aún moviéndose, retorce el cuello, boca en la nuca. Y eso, más fresco que eso, no hay nada. He intentado estirar la noticia a ver si daba para algo, pero es que no da para nada. Es que esto simplemente es eso. Un camión lleno de langostas con gráficas debajo de las langostas. Y ya está. Y las gráficas son una mierda. Y no sirven para nada. Ni para minería, ni para gaming, ni para nada. Es que todo tiene su lógica. Las compran caras para venderlas baratas. Las ponen debajo de las langostas. No sirven para nada. Es que lo mismo que esta noticia. No sirve para nada. Así que yo creo que ya podemos decir hasta luego. Ya podemos decir adiós. Ya podemos decir hasta mañana, lunes. Que hoy ya, domingo, ya hemos hecho bastante. Y con esta noticia despedirnos también es un horror. Ustedes me dicen por los comentarios, lo dicho. Si se hubieran comido antes la langosta, hubieran cogido la gráfica. Me la dicen por ahí por los comentarios. Claramente yo hubiera cogido la langosta. Porque la gráfica... Abrazo fuerte. Muchas gracias por el apoyo. Ya saben, noticias buenas, noticias malas, noticias que no tienen sentido. Noticias que nos ayudan a avanzar y a comprender. Hay de todo. Abrazo fuerte. Hasta mañana. Vamos que nos vamos.